Hola, yo soy La Cote. Y yo soy Rodrigo. Y vamos a ser sus ayudantes en estas ayudantías online. Esperamos que les sirvan. Dejen sus dudas en la caja de comentarios. Hola, en esta ayudantía estaremos ocupando la herramienta CBU. CBU permite a la empresa calcular un punto de equilibrio para saber cuánto es lo mínimo que tienen que vender para obtener utilidades. CBU utiliza el costeo variable, por lo tanto los CIF fijos van a estar al resultado. ¿Cuánto es el costo variable por estudiante? Como ya clasificamos anteriormente los costos, podemos ver que los costos variables fueron de 1.350 millones. Nuestros costos fijos fueron de 5.400 millones. Y la pregunta A nos pedía el costo variable por estudiante. Ya, por lo tanto, nos dicen que hay 2.700 estudiantes. Entonces dividimos nuestro costo variable de 1.350 millones dividido en 2.700 estudiantes. ¿Estaremos ocupando cantidad producida o cantidad vendida? Es importante saber que los costos siempre van a estar relacionados con la cantidad producida. Por otra parte, los gastos siempre van a estar relacionados con la cantidad vendida. Por ejemplo, si yo quiero transformar un costo total a un costo unitario, voy a tener que dividirlo con la cantidad producida. En cambio, si quiero transformar un gasto de administración de total a unitario, voy a tener que utilizar la cantidad vendida. Como estamos hablando de un costo, se ocupa la cantidad producida. Pero en este caso, como es una empresa de servicio, la cantidad producida es igual a la cantidad vendida. Por eso ocupamos los 2.700 estudiantes, dándole un total de 500.000 de costo variable por estudiante. ¿Cuánto es el arancel de referencia que debiese cobrar para cumplir con los objetivos de una institución sin fines de lucro en el largo plazo? La pregunta B nos está pidiendo un precio, o sea, el arancel de referencia para cobrarle a los 4.000 estudiantes que quieren ingresar al próximo año. Por lo tanto, según la fórmula, que es costo fijo partido precio de venta menos costo variable, tomamos los 5.400 millones que nos dieron de costos fijos, o sacado anteriormente, y le restamos los 1.500 millones, que es el aporte del Estado entre los costos fijos. Se lo estamos restando, ya que como nos van a ingresar los 1.500 millones y nos van a disminuir nuestro costo fijo, se lo tenemos que restar. Entonces, ocupando la algebra fácil, nos queda que el arancel a cobrarle a esos 4.000 estudiantes es de 1.475.000. ¿Cuál es la razón de contribución que obtendría con el arancel de referencia del punto anterior? En la pregunta C nos están pidiendo la razón de contribución, que se entiende como el margen de contribución, que es siendo un porcentaje del precio de venta. Entonces, según la fórmula, siendo precio de venta menos costo variable partido precio de venta, ocupamos el arancel que le vamos a cobrar a esos 4.000 estudiantes. Revestamos el costo variable unitario y lo partimos nuevamente por el precio de venta, que es el arancel antidimensionado, dándonos un porcentaje de 66,1%. Si todos los años la institución educativa debiese obtener un superávit equivalente al 10% del monto actual de activos totales por 8.000 millones, fondos que serán reinvertidos en aumentar el plan de becas, comprar más libros y mejorar las instalaciones. ¿Cuál debiese ser el arancel de referencia para el volumen de 4.000 estudiantes? Ahora en la D nos están pidiendo calcular el nuevo arancel, teniendo una utilidad que corresponde al 10% de nuestros activos totales, siendo esa de 800 millones. Entonces, nuestra fórmula que correspondería a costos fijos más la utilidad objetivo, partido el margen de contribución, tendríamos el punto de equilibrio que eran 4.000 estudiantes, más los costos fijos de 5.400, menos el aporte estatal de 1.500 millones, más la utilidad objetivo que es solo el 10% de los activos totales, siendo 800 millones. Partido el arancel, que es lo que íbamos a descubrir, menos los costos variables unitarios. Entonces, resolviendo el álgebra, nos quedaría que el arancel a cobrar nuevo sería de 1.675.000. Considere que la institución quiere que el 10% de todos los estudiantes tenga beca completa. Es decir, no tengan que pagar nada. ¿En cuánto aumentaría el arancel de referencia al implementar el programa de becas comparado con el caso de la letra B, donde todos pagan y no hay beca 2? Para la E nos piden calcular un nuevo arancel, teniendo ciertas condiciones, que son que el 90% de los alumnos van a pagar el arancel y el otro 10% va a tener una beca total. Según lo que vimos en B, la universidad es sin fines de lucro. Por lo tanto, igualamos a cero. Si la universidad no fuera sin fines de lucro, aquí pondríamos lo que quisiera ganar la empresa. Entonces, la fórmula tendríamos. El nuevo arancel que tenemos que descubrir por los 3.600 alumnos, que son los 4.000, menos el 10% de ellos, que son 400, nos quedaría entre 1.600. Menos su costo fijo, que son 5.400 millones, más el aporte estatal de 1.500 millones, menos el costo areal por alumno de 500.000 por los 4.000 alumnos en total que tendremos. Si se introdujiera una segunda carrera, que aportará el 40% de los ingresos, tendrá un arancel de referencia de 1.800.000 y costos variables de 1.334.700 por estudiante, ¿cuál será la razón de contribución promedio de la firma? Ya, en la pregunta F pasamos de ocupar una herramienta de CEU de un solo producto a ocupar una herramienta de CEU multiproducto. Por lo tanto, nos dicen en el enunciado que van a crear una nueva carrera, que es la carrera 2, donde aportará el 40% de los ingresos. Por lo tanto, la carrera anterior, que sería la carrera 1, aporta el 60% de los ingresos. El arancel a cobrar nuevo es de 1.800.000. Los costos variables es de 1.334.700. ¿Ya? Y nos piden, en la pregunta F, calcular la razón de contribución promedio. Como la calculamos, ocupando la razón de contribución de la carrera 1, que sería la anterior, que la calculamos, que era la pregunta C, siendo esta de un 66,1%. Por el porcentaje de ventas. Si la carrera 2 aporta un 40%, significa que la carrera 1 aporta un 60%. Y esto va multiplicado. Ya. En la carrera 2, habría que cobrar nuevamente la razón de contribución de la carrera 2, siendo el precio de venta el arancel de 1.800.000, menos los costos variables que nos dieron de 1.334.700, partido el nuevo arancel de 1.800.000, dándonos una razón de contribución de un 25,85%. Esto iría en la razón de contribución de la carrera 2, multiplicado por el porcentaje de las ventas, siendo esta de un 40%. Si resolvemos todo esto, notamos que la razón de contribución promedio es de un 50%. Si por cada 3 estudiantes de ciencias agrarias se matriculará un alumno a la nueva carrera, pagando 1.800.000 y generando un costo variable de 1.334.700.000. ¿Cuánto es el nuevo punto de equilibrio en estudiantes e ingresos monetarios de cada carrera, considerando que la nueva carrera aumentará los costos fijos totales en 2.100.000? Ya, en la pregunta F nos piden el punto de equilibrio para una herramienta SEO multiproducto. Para sacar un punto de equilibrio de multiproducto, el costo fijo partió del margen de contribución. Pero antes de iniciar hay que tener claro que el arancel es 1.800.000 para la nueva carrera, los costos variables para la nueva carrera es 1.334.700.000 y los nuevos costos fijos para la nueva carrera son 2.100.000. Los costos y variables y fijos de la antigua carrera se mantienen. Entonces, para sacar el margen de contribución promedio, para poder sacar la cantidad de equilibrio promedio, tenemos que sacar ambos márgenes de contribución para poder sacar el margen de contribución promedio que enseñamos anteriormente. Entonces, tenemos el arancel de 1.475.000 que sería el precio menos los costos variables unitarios, nos da que el margen de contribución en la antigua carrera sería de 975.000. Para la nueva, como nos dijeron que el arancel era de 1.800.000, le restamos los costos variables que nos dieron de 1.334.700, dándonos un margen de contribución de 465.300. En el enunciado nos dice que por cada estudiante que se matricula en la nueva carrera, se matriculan 3 en la antigua carrera. Por lo tanto, el porcentaje de los ingresos de la antigua carrera es del 75%. Y el porcentaje de ingresos de la nueva carrera es del 25%. Entonces, lo reemplazamos en la fórmula que enseñamos anteriormente. Entonces, tenemos el margen de la carrera 1, que son 975.000, por el porcentaje de ingresos, que son del 75%, más los 465.300 de la nueva carrera, por el porcentaje de ingresos de 25%, dándonos un margen de contribución promedio de 847.575. Ahora, con estos datos, recién podemos sacar la cantidad de equilibrio en multiproducto. Entonces, nuestros costos fijos totales serían los 5.400 millones de la antigua carrera, más los 2.100 millones de la nueva carrera, partido el margen de contribución promedio, que son 847.575. Dando en un punto de equilibrio de 8.849 estudiantes. ¿Qué? Lo dividimos en dos ramas, ya que el 75% de esos estudiantes corresponden a la antigua carrera y el 25% a la nueva carrera, siendo el 75% 6.637 y la nueva carrera de 2.202 estudiantes. Y, como nos piden también sacarlo por la cantidad de ingresos, lo multiplicamos por la aracel, entonces serían los 6.637 estudiantes, pues la aracel que se les cobra de 1.475.000 nos quedaría en 9.789.575.000. Para la nueva carrera serían 2.202 estudiantes, multiplicado por sanación de 1.800.000, y daría un total de 3.981.600.000.